El gobierno chapaneco ha comenzado ya a endurecer su postura frente a los presidentes municipales que no han podido o no han querido hacer algo para poner a funcionar debidamente los programas contra la pandemia del COVID-19. El secretario general de gobierno, Ismael Brito Mazariegos, mediante un documento que fue dado a conocer a la prensa, pide a todos los presidentes municipales chapanecos a no realizar más actividades musicales, deportivas, religiosas, secuestres, sociales y ferias que tenían planeado y que ya algunas ya los llevaron a cuenta, incluso en los festejos tradicionales por los días del niño, de la madre y de la Santa Cruz, pero los de Semana Santa sí se hicieron, por mencionar algunos. En varios municipios se dieron durante la semana aglomeraciones, festivales musicales de cientos de jóvenes, dijo el funcionario, Rito Mazariegos, que desde hace una semana se les había pedido ya la colaboración y la terminación con actos masivos, sin embargo, se hicieron ojos de pancha. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica.